Estamos con Luis Miguel Torrijos, que es director comercial de Bolegas Habla, y nos trae al encuentro dos novedades, Habla 9 y Habla 10, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos este nombre también, ¿de dónde viene? Y aparte de que nos expliques un poco las características del vino. Bueno, pues entonces voy a empezar con la filosofía de la bolera, que nos dará paso a los hablas. Bueno, Bolegas Habla es una novela joven, que es un proyecto que se hizo en Trujillo, Cáceres, en el año 1999 se empezó con la plantación de viñeño y la construcción de Balea, terminándose en el 2005 ambas cosas. A partir del 2005 empezamos a sacar nuestros pinos al mercado y empezamos con los hablas, a partir del número 1. Ya llegamos, como veis, por el 10, o sea que hemos sacado algunas áreas, no tanto. Lo que pasa es que no todos los vinos son iguales. Habla viene de una filosofía que para nosotros es importantísima en el mundo del vino, que es hacer el mejor vino posible, hacer posible el mejor del mundo, pero lógicamente. Viene de la filosofía de Miguel Ángel cuando esculpió el Moisés. De ahí tomamos la filosofía. Sabéis que lo dañó en la rodilla porque lo vio tan perfecto que lo único que le faltaba era agua. Y esta es nuestra filosofía en definitiva. A partir de ahí, pues bueno, pues hacemos últimamente las dos novedades son el número 10, que es un Sira 100%, y el número 9, que es un Pupasco, que abre un subión, tempranillo y petinero. Luego hacemos otro vino, que es el Habla del Silencio, que es un vino más... ¿El Habla del Silencio? Habla del Silencio, sí. Más de entrar por casa, ¿no? Con una relación calidad-precio excepcional y que nos está haciendo, pues, estar de forma puntera en el sector.